Bueno amigotes, vamos con la primera prueba en el agua, a ver que tengas que comportar Está un poco limpio Y ya está. 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 Ya hemos visto cómo funciona el pedal. Aquí. El pedal en el agua. Como ya estamos viendo, creo que no se va a marear el marinero de la velocidad. Ya a poca velocidad, pero bueno. La prueba ya la hemos hecho, ya sabemos lo que le pasa y nada, eso es todo por ahí. Un saludo a todos y hasta un nuevo vídeo. Si te gusta dale a like y si quieres ver nuevos vídeos, suscríbete a mi canal para ver nuevos inventos y nuevas cosas por ahí. Venga, un saludo, hasta luego. ¡Gracias. Y ya está.